Es esto V inclusivo para la rocada, como los viejos tiempos, metiendo manos, te lo dice, te explica de este lado, me quité. Es extraordinario, aquí no se duerme. Porque ahora no ponen música alta, pero ponen bling 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 Nadie la controla, mi vida es mía, nadie la controla. Dile a los vecinos que no estamos en hora. Si es bling 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 Si siente a lo vecino, que no está buen mình Si siente a lo vecino, que no está buen mình La calle está prendida dale fuego con to' Saca la bocina dale prende git ton Las mujeres están gozando moviéndome ese chapón Cuando yo le agarro se le siente el silicón Yo no ando en esa, yo te rap giòn si con don Dale mami, ven dale Tabゲ ese con con Siempre ando full, pero con mi vasofon Villate de loca y trágate el bolón. Yo sé que tú eres mala, tú eres un cuero. Yo sé que tú eres mala, tú eres un cuero. Moca, que llamaron los vecinos. Moca, que llamaron los vecinos. Moca, que llamaron los vecinos. Es extraordinario, aquí no se duerme. Moca, que llamaron los vecinos. Moca, que llamaron los vecinos. Moca, que llamaron los vecinos. ¿Vienen a uno? La rotada haciendo su diligencia. Dile a los vecinos que no estamos en hora Mi vida es mía, nadie la controla Mi vida es mía, nadie la controla Dile a los vecinos que no estamos en hora Mi vida es mía, nadie la controla Mi vida es mía, nadie la controla Dile a los vecinos que no estamos en hora Dile a los vecinos que no estamos en hora Dile a los vecinos que no estamos en hora Moca que llamaron los vecinos Es extraordinario, aquí no se duerme Mocas, que llamaron los vecinos Mocas, que llamaron los vecinos Mocas, que llamaron los vecinos Vienen a unos hartos, eh Lo hicimos de nuevo Ya tú sabes que es lo que Te expliqué de este lado Blomainy Records Mi compañía, Manny Music Dale a luz, DJ Nene El Inestar Musical, Mr. P El Galán Exponente, DJ Rang Interland Arroba La Rocada RD Arroba La Rocada